Que quiero mostrar... ¡Pah! Esto está un lag de la concha de la madre. Tenemos que ver, ahora vemos cómo solucionamos ese lag. Pero creo que es solo vos, ¿eh? ¿Vos no tenés YouTube abierto ahí? No. Sí, lo tengo abierto, sí, pero... No, 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 o sea, para ver si... No, no, se ve bien. No, se ve bien, es solamente la pantalla tuya. Ahora... Cambiale el framerate a ver si... ¿Cómo cambio eso? Smooth scaling, este... ¿Cuánto tenés? A ver. A ver. Saludamos, vete. ¡Olé, olé! Sigue con un poquito de lag todavía, ¿no? Sí. ¿Qué será, vos? ¿Estás conectado en Wi-Fi o estás conectado con la... No, yo estoy conectado con eso. Con cable. ¿Vos cómo te estás conectando? Con cable. No, no, pero la conexión entre vos y yo. Y es por cable. Pero no es por el Wi-Fi interno de la casa. No. Bueno, se puso seria de un momento a otro. Que, la verdad, acá... Cambié la computadora. Tengo una computadora que está de la reconcha a la madre. Vamos a ver si le tiro un poquito de cerveza arriba, se mejora. Bueno, te dije que voy a tomar una cervecita hoy. Miren la cervecita que tengo acá. Una Foster's. Cerveza australiana. Esta se tomó el cazador de cocodrilos antes de que la mantarraya se lo clavara por el pecho. Que la parara de pecho en sí. Miren la... La jacket. Esta la hizo mi amigo Willow. Que ya le voy a dar... Ya le voy a dar el Instagram. Hace unas... Willow.street.jackets. Este es el Instagram de mi amigazo Willow. Síganlo, si quieren, algo así. ¿Tenés algún temita que la voy a modelar, Andrés? ¿Vas a modelar? A ver qué podemos tirar, a ver. Ay, Dios. Mirá, ya sé lo que te voy a tirar. ¿Listo? A ver. Bueno. Esto, chico, pasó el juego. Miren cómo está. Bueno, gracias. Gracias, Willow, por la tremenda campera. Miren lo que está. Bájate ahí el volumen. Gracias. X-Videos, Sex Pistols, Muñeca System. Tiene de todo un poco, la verdad. Está de la concha a la madre. Un excelente regalo.